Hola, hola mis amiguitas. Hoy estamos aquí en un nuevo video con mi padre. ¡Hola! Y con mi hermano, que el día de hoy vamos a estar jugando a un pedazo de juego super chulo. Y bueno, antes de explicarlo... ¿Cómo se llama el juego? Se llama Slow Motion Racing Amp. Ahora diremos en qué consiste ser un pedazo de juego. Pero antes, como siempre digo en todos los videos, vamos a contar hace 5 para que te suscribáis a nuestro canalito. Venga, vamos a contar. ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! Y bueno, antes de otra vez comenzar a explicar el juego, os quería decir a los nuevos que han llegado a mi canal, que subo videos los nueve, los miércoles y los viernes, amiguitos. Y para los que estéis aburridos por la tarde, os voy a dejar mi Instagram, que ahí bailo yo, y bailo muy bien. Es Arromanolita Sector Antico. Vale. Y ahora vamos a explicar en qué consiste el juego. El juego trae estas dos cositas. Estas dos antifases como para aquí para la cabeza. Antifada, son como rulos. Bueno. Vale. O cinta. ¿En qué consiste? Eso tiene un botón aquí para encenderlo. ¿Y qué va a sonar? Un centígrito con una cancela. Mira, vamos a darle para que lo veáis. Y ahora, si yo lo muevo rápido, se va a encender la luz y pita. Y si no pita, es que lo estás haciendo muy bien. Y si no pita, yo voy así. Bueno, ahora porque ha pitado. Voy así, no lo muevo. Voy así. ¿Veis? No pita. No pita porque lo estás haciendo muy bien. Si lo muevo rápido. Si lo muevo rápido. Si lo muevo rápido. Va a pitar y te tienes que parar. Y si no pita, es que lo estás haciendo muy bien, amiguitos. Así que, ¿en qué consiste? Pues tenemos aquí una pasadera. Una alfombra que hicimos un video de Shopping Shake, ¿no? No, de Fashion Shake. Probándonos ropa. Y lo vamos a utilizar para este juego. Y lo vamos a utilizar. Le damos cuenta para utilizarlo para nosotros. Vamos a hacer dos o tres pruebas con este juego, ¿vale chicos? Va a ser de más fácil a más difícil. Así que, el primero, bueno, la primera, ¿cómo se llama? La primera prueba va a ser, empezando desde aquí, dos personas va a hacer pi, pi, pi. Y el primero que llegue a la escalera, de allí va a ganar, ¿vale? Si pita, te tienes que parar, hasta que se quite el pitido y volver a seguir, ¿vale? El dablito va a coger el naranja, blanco y azul. Y yo voy a coger el verde, blanco y azul. Outfit, amiguitos. El lezo para atrás. Los, ¿a poner al lado? O el enlao, como tú quieras. Es que no sé si me cabe. Pues mírate, corre. Rápido, rápido. Bueno, mientras que la manera se pone el dablito, está preparado, vamos a hacer una demostración con el dablito. Le vamos a dar. Va a estar preparado todo. Parado. No, pero no te vuelvas para atrás, te quedas parado cuando empieces ahí y piste, te quedas parado hasta que se quite el pitido. Cuando se quite el pitido, sigue. No vale ni para atrás, ni para adelante, ni nada. Así no vale. ¿Vale? Esto es una carrera, pero con mucho cuidado. Esto es bien. Está bien. Muy bien. ¿Estoy bien? Sente esto un poquito, por favor. Es que te está enviando a mí por aquí, vale. Ahí. Bueno. Ya la manuela, vale, te lo voy a encender. Así. Pero para ti, ya voy a encender. Ponte, Tablito. Cuando comienza la de tres, el primero que llega a la escalera, sin que de pi te gana. Chipita, parado. Ahí van los dos. Ahí van los dos. Parado, parado, parado. A ganar, Tablito. A ganar, Tablito, por milésima. Pero el Tablito. Pero el Tablito ha hecho cada un paso grande y la ha chambitando y ese paso debería haber hecho para atrás. Pero yo le he hecho mejor que él. Vamos a intentar de nuevo y ahora le voy a hacer otra prueba más difícil. Vamos a intentarlo otra vez de nuevo, vale, porque han quedado muy igualados. Están igualados. Venga, ponérse en posición cuando diga tres, dos, uno. Espera, espera. Vamos. Parado. Parado. Y esta verdad, Tablito, ha pitado tres veces y no va a ganar ninguno. Así que el parado es bueno. He ganado yo. Bueno, no la ha pitado. Ahora voy a hacer la segunda prueba, chicos. Que vamos a poner. Ahora vamos a volver. Cuando lo tengamos preparado, chicos, volvemos, ¿vale? Para la segunda prueba, chicos. Bueno, amiguitos, tenemos aquí la segunda prueba más difícil. Y como estáis viendo, mirad, nos hemos preparado dos líneas de vaso, tres líneas y cuatro líneas de vaso. O cinco, ¿no? Es una, dos, tres, cuatro y cinco. Tres y dos. Así que... Con tiempo. Con tiempo. Y de uno en uno. Primero va a ser uno y después otro. Y vamos a contar las veces que le pide a cada uno también. Eso cuenta, ¿eh? Así que vamos a comenzar. Vamos atrás. Vamos, empiezo a ver. Vamos a comenzar a dar de una, a dar de dos. Y a dar de tres. Espérate. Espérate. Y a dar de tres. Una me ha pitado. Quédate con una. Dos. Y con el nivel. Así no es. El espacio no fuye el nivel. ¿Por qué? Pues levanta el pie. Tiene que subirlo para arriba. Ya van cuatro. Claro. Cuatro. Cuatro. Cinco. Nada. Ha hecho, ha hecho treinta y tres segundos y seis veces ha capitado. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que yo? Bueno, y no la ha terminado porque la ha cortado aquí. ¿Pasa que él la va con la pierna y la ha tirado? Es que como no vale, no, no es el mejor del mundo. Bueno, ahora me toca a mi amiguito César, me suelte. Espérate, que te voy a dar. Ahora va la Manuela. Ya. Una. Ahí va, chico. Ahí va, chico. Veintidós. Abaja tú a mí. Dos. Y ha hecho cuarenta y seis segundos. ¿Tú lo vas a repetir bien en condiciones? Bueno, pues echa prueba a la Manuela. Ha sido complicado, tú lo vemos. Ha sido complicado. Ahora si no, voy a intentarlo yo una vez. Y tú me vas a hacer tiempo, a ver qué hago yo. ¿Pues qué? Voy a hacerlo yo una vez. Venga, toma. Apaga ese. Bueno, tenemos aquí el temporizador, amiguitos. Acá el temporizador para ponérselo a mi padre, amiguitos. Apaga ese. Apagalo. Y para tu digas, mi dedo. No, lo voy a hacer de cuando puse el pipí y el tocan. Para pipí, pipí. Gracias. Perdón, pero apagalo. No pasa nada. Es que pise a la alfombra, chicos. Venga, le doy el piezo, ¿eh? Una bonita, ¿eh? Venga. Lo doy, no doy. Echa ahí, echa ahí, echa ahí. Y el cielo meditario lo doy. Bueno, venga. Espera. Para eso tú le das, para el tiempo. Venga. Una bonita y no. No, no. No, no. La ha puesto rojo, la ha puesto rojo, la ha puesto rojo antes, la ha puesto rojo dos veces, no, 3, 4, 6, 8, 4, 6, 10 segundos más, bueno chicos, os recomendamos este pedazo de juego para hacer muchas cosas con este juego, y pueden aprender ahí como si fueran aquí, a tener el equilibrio, ahí está, a aguantar el equilibrio, una carreta, pero como de tortuga, sin que pita, Y bueno, si os ha gustado nuestro pedazo de video, es super chulo, le tenéis que dar a like, comentar y compartir, y bueno, como siempre digo, ¡hasta el próximo video!